Y dicen que lo bueno se hace esperar y que lo mejor queda para la última parte Y es justamente lo que vamos a disfrutar en este momento Nos vamos a llenar de la buena música de Mario Cáceres Quien por fin visita el estudio paparazzi De verdad que hay que hacer un trabajo arduo Arduo para poder contactarte y que nos dieras una entrevista No, 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 nada que ver, mentira No, no, estábamos trabajando, estábamos de verdad contentísimos con el recibimiento de la gente De este tema Cantemos que nos llena de gran satisfacción, de muchísimas alegrías Un tema que reúne quizá a una extensa gama de artistas venezolanos Que están dejando nuestra bandera bien plantada en el exterior Están mis hermanos de Chilo y Nacho, los Cadillac, Víctor Drija, Jonathan Molli, Huaco, Neguito Borja, Raguayana Y un servidor Cáceres que estamos haciendo música con el corazón para alegrar a todos ustedes Digamos que ese es tu más reciente trabajo, ¿no? ¿Cómo lograste reunir a tanto talento junto? Porque yo sí lo diría, allí reuniste a uno de los mejores cantantes de este país Bueno, yo siempre digo que el productor fue contratar al productor estrella Que sin duda fue Dios que es el que hace posible las cosas más inimaginables Pero además de eso está la buena intención y el compromiso de todos los muchachos que participaron De todos mis amigos, los artistas que participaron en este tema Que aportaron un granito de arena e hicieron un alto en sus agendas Para acompañarnos a llenar de felicidad a todo un país Y como todo tema está acompañado de un material audiovisual Que se contó con la participación de productores estrellas ¿No es así? Claro que sí Así que cuéntanos un poquito qué sucedió detrás de este videoclip ¿Alguna experiencia o anécdotas que pudieras compartir con toda la gente que te vi? ¿Te sigue a través de Paparazzi? Bueno, sin duda el nombre del concepto es Cáceres y sus amigos Pero no solo son mis amigos las personas, los cantantes, los artistas que ustedes ven en pantalla Sino que hay una gran familia, somos grandes amigos todos Incluso los productores y personas que trabajaron en este hermoso proyecto Y por eso se siente eso, hay como una fraternidad, como una hermandad Algo que inunda todo lo que se ve en el video y lo que se escucha en la canción Porque hay mucha gente apostando por este sueño y que creyó en él Está Cecilia Nava en la producción, está Luis Ernesto Betancur en la dirección Está Wildy Rivero también Muchísima gente, me quedaría corto por nombrarlos a todos Pero fue una experiencia maravillosa porque ya sabemos todos que Chino y Nacho Los Kaila están acostumbrados a hacer videos de super alto presupuesto Con el cual nosotros no teníamos para hacer un presupuesto de esa factura Pero lo que sí teníamos era muchísimas ganas, muchísimo corazón Y muchísima intención de hacer las cosas bien Y así se dio, gracias a Dios, nos inventamos una Tú sabes que en esos momentos la creatividad es lo que sale a relucir Y el ingenio de todos los muchachos que participaron en este tema Nos dio como resultado Cantemos, el videoclip de Cantemos Que es la primera vez que una gaita suena a nivel internacional Y se ve en toda Latinoamérica a través de las pantallas de HTV Anécdotas muchísimas, por lo menos fue difícil reunir a todos los muchachos Para que grabara su voz Pero imagínate grabarlos a todos en video Recuerdo que a Nacho sí tuve la oportunidad de, me visitó Él me visita frecuentemente en el estudio Y compartimos, hicimos algo bien divertido Él tocando tambora, yo tocando charraca, tocando cuatro, nos intercambiábamos ¿Su parte él ha grabado un estudio? Sí, sí, en mi estudio, hubo estudios Pero la parte de Chino, sí fue una odisea Tuve que casi perseguirlo como la faz enamorada Como la faz enamorada Y meterme en la habitación del hotel En un show que tuvo acá en Maracaibo Y así fue cuando él entró Ya sabes lo que se siente perseguir a los famosos Sí, es así Tuve que hacerlo para poder llevarles este trabajo Pero de verdad que me siento muy satisfecho, honrado Y agradecido con ellos, con Dios, con la vida y con la gente Que son los que al final de cuentas han aplaudido Y han recibido de manera hermosa este trabajo Y que orgullo también para nosotros como venezolanos Ver a tanto talento reunido en ese videoclip Y verlo en pantallas internacionales Y que gente de tantos países pueda ver el trabajo de ustedes Es así Su talento y su creatividad De hecho, de hecho, hemos tenido contacto a través de esta canción Y nosotros por lo menos en Maracaibo Tenemos la sensación o la errada sensación De que la gaita solo nos gusta a nosotros Y que los demás lo van a recibir como algo extraño Que no conocen Y ha tenido una acogida genial Incluso en México He tenido varias entrevistas vía Skype en México Porque todos estos artistas hacen vida en México Chino y Nacho están súper pegados en México Víctor Drija también está en México En Ecuador Jonathan Mully hace poco hizo una gira estupenda Y hemos logrado entrar en Guatemala, en Nicaragua A través de las redes El contacto ha sido maravilloso Y es lo mágico y lo bonito de la música Que puede recorrer el mundo Y yo sé que tenemos que hacer una pausa Pero no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerte acá Porque ya hablemos de Cantemos De este trabajo que hiciste recientemente Pero me gustaría también hacer un poco de historia Hablar de Mario Cáceres Y recordar ese momento de Mario y Hernán De cuánto vale el show en el año 2008 De ese gordito que más adelante Quiso dejar de ser gordito Y de cambiar por completo su look De cambiar sus lentes Y qué bueno que te hayas preocupado Porque no podemos decir que es banalidad Para nadie es un secreto Que realmente en este medio artístico Trabajamos con la imagen Yo pienso que lograste muy buenos resultados Gracias, muchísimas gracias Bueno, sin duda Mario y Hernán fue mi gran escuela Fue el proyecto con que comencé a soñar de verdad Con dedicar mi vida a hacer música para la gente Me llenó de grandes satisfacciones Con Mario y Hernán Tuve mi primer tema en una telenovela Escrito por mí Se llama Donde Estés Que actualmente lo están retransmitiendo En mi prima Siela En Televen A través de Televen Con Mario y Hernán pude compartir Escenarios y música Con cantantes como Alejandro Fernández Rey, Camila, Sin Bandera Olga Tañón El Buki O sea, increíble De verdad fue una experiencia maravillosa Que me ha nutrido Y me ha servido de mucho Para en esta nueva y definitiva etapa Que es Cáceres Poder dar lo mejor de mí para la gente Fue tu gran escuela Sin duda alguna ¿Viste cuánto da el show en vivo? ¿O lo leíste? Lo leí porque yo estaba muy chiquitica No, realmente tenía 10 años 10 años Yo también estaba chiquitita Yo tenía como 16, 17 Bueno, por allí podemos sacar la cuenta De cuántos años tiene Finalmente Ahora sí, lo prometo ¿El disco? ¿Para cuándo? Porque leí también que a mediados del 2015 A mediados del 2015 Con el favor de Dios Tendremos este disco ya en la mano Un disco lleno de experiencias De vivencias mías U otras contadas por terceros Pero que sin duda Tendrán todo el corazón Y serán como la vida misma Será un disco bastante equilibrado Balanceado Van a encontrar baladas Así súper cortavenas Van a encontrar temas Tropicales Para dedicar Para enamorarse Para rumbear Para festejar Para celebrar la vida Bastante variado Y vamos a estar bien pendientes Y te vamos a seguir la pista Como siempre Muchísimas gracias por acompañarnos Y estamos felices De tu evolución De tu crecimiento profesional Y de que te hayas convertido En uno de los mejores compositores Y músicos De este país Gracias Lo dices tú Súper honrados De tenerte aquí En nuestro estudio Así que nosotros Nos vamos a despedir A ustedes Muchísimas gracias Por estar siempre atentos A las buenas nuevas Del entretenimiento Se les quiere mucho Y qué mejor manera De despedirnos Que con un tema Les voy a hacer un regalo A paparazzi Lo recibimos con mucho cariño Esto es lo nuevo De Cáceres No ha sonado En ningún lado Dice así A la conquista de tu amor A la conquista de tu amor A la conquista de tu amor Cómo me duelen tus miradas asesinas Ay Cuando caminas siento que me da algo a mí Ay, ay, ay Y se me sube toda la bilirruina Igualito como le pasó a Juan Luis Y es que me has dejado en jaque Todos los sentidos Eres demasiado para mí Ay, 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 ay Qué locura Tu breve cintura Tus labios de espuma La brisa del mar Que se ha colado por tu piel Ay, qué tormento amor Cuánto lo siento Pero aunque sé que es un gran atrevimiento Voy a la guerra y la conquista de tu amor Eh, oh A la conquista de tu amor Eh, oh A la conquista de tu amor Spy Latino Perfecciona tu belleza www.spylatinomaracaibo.com Glamour Para mujeres modernas y conservadoras Pero siempre glamurosas Dora el Center Mall y Delicias Norte Rudy Export Ahora en toda Venezuela www.rudyexport.com Su carga es su inversión La nueva coqueta By Funny Day Sunbird En el Centro Comercial Delicias Norte Segunda etapa Parapaladim 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 Gracias por ver el video.